¿Ya terminó el concurso? Hace ya un rato. ¿Y esa sonrisa ganaste? En cierta manera sí. Hermano, he conocido a la moza más bonita que he visto nunca. Con una chispa y un carácter. Que te miras que verla. Pues creo que me he enamorado. ¿Y qué dijimos de encapricharnos de nadie? ¿Sabes perfectamente que no podemos permitirnos algo así con lo que llevamos detrás? No te pongas tan serio, hermano. Sí me pongo diantres. Pasé que incumplieras tu palabra con don Raimundo. Cuando le prometimos que mentiríamos a la señora. Pero esto... Ya sabes que no me gustan los embustes. Ni a mí. Por eso no podemos permitirnos el enamorarnos. ¿Qué pasará cuando intimes con esa zagala? Te pregunte por tu pasado. ¿Sabes que no podrás decir la verdad? Si no estaríamos perdidos. No tengo por qué contarle nada. No seas necio. Llegará el momento que tendrás que mentir o decir la verdad. Así que déjate ya de a moriros. ¿De acuerdo?